Hola amigos de Automundo, soy Diego Lurut y estoy acá en el Autódromo de Buenos Aires participando del Toyota Kazoo Racing Day, un evento que realiza la filial argentina de la marca japonesa para presentar sus novedades y este año son muchas, así que los invito a que sigan viendo el video hay de todo y para todos los gustos, entre ellos un gusto que me di yo estar arriba de un auto de carreras junto a un bicampeón de Formula 1 La tercera edición del Toyota Kazoo Racing Day fue el marco ideal para el lanzamiento de la Toyota Hilux GR Sport 2 y quien la reveló junto a Daniel Herrero, presidente de Toyota Argentina fue nada menos que el español Fernando Alonso, bicampeón de Formula 1 y quien correrá al Dakar 2020 sobre una Hilux oficial La nueva Toyota Hilux GR Sport se destaca por su motor V6 de 238 CV y 376 Nm de torque algo que la hace la más potente del mercado Esta motorización está acoplada a una caja automática de 6 marchas de accionamiento secuencial A esta renovada versión se le recalibró las suspensiones, se le mejoró la distribución de peso y se le modificó algunos aspectos de su estética para reforzar más su deportividad Vale destacar que esta nueva Hilux GR Sport convivirá con la que se lanzó en 2018 y que tiene motor diésel de 177 CV con opción de caja manual o automática En este evento también se presentó en sociedad el Gazoo Garage un espacio en el que los usuarios de la marca pueden encontrar accesorios para sus vehículos Además, se realizó una clínica de conducción sobre un Supra, un Yaris GRMN y dos Toyota 86 uno de los cuales estaba especialmente preparado para usar el circuito Pero lo mejor del día fue la posibilidad de ver en acción a Fernando Alonso sobre un Corona de Super 13 2000 y vive la experiencia desde adentro del habitáculo Estoy esperando el turno para salir, no sé quién me va a tocar el desperte Por ahí es Fernando Alonso, no creo Pero bueno, la experiencia de probar un Super 13 2000 al menos del lado del compañero es siempre muy bonita así que la van a compartir conmigo ¡Gracias! Sigue 1 Sigue 1 Sigue 1 Sigue 1 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!